Agarré el micrófono y dije, encuentren a la señora que está pidiendo dinero y la sacan a la verga. La doña entró al Michi Bazar y se puso a pedirle dinero a todo el mundo. Me tiene como entre decepcionada y enojada porque más que nada es el hecho de que muchas personas que no respetan. Pues la gente se empieza a desesperar aún más y fue lo que ocasionó que se descontrolara todo y Jerry tuvo que cancelar el evento. Y yo me encabroné, yo dije, ¿cómo se va a meter? Y me vale madres, así fuera real su historia de la hija. Un completo caos fue lo que se vivió en el Michi Bazar de la Blats Harocha en el que hubo quejas públicas, venta de entradas falsas, personas golpeándose e incluso Jerry Moa exhibiendo a una señora que pedía dinero en el evento. O sea, cara de que me vieron, cara de que vieron el evento, no mames. Ya valió madres entonces. Dios, ahí pasó de todo. Incluso la mexicana tuvo que suspenderlo después de un tiempo porque se estaba saliendo de control. El Michi Bazar es una causa en la que están presentes varios influencers y con el que se busca recaudar fondos para donarlos en su totalidad a la Asociación Protectora de Animales, la Casa Hogar de Gatos, Marumena La Guardé. Y en esta ocasión Jerry Moa, como siempre, estaba siendo el centro de atención de todos. Hay una señora pidiendo dinero y al que yo lo vea dándole dinero también lo voy a sacar y ya yo vine encabronada. Y es que en medio de tantas personas era imposible poder controlarlas y ya la mexicana se estaba saliendo de sus casillas, ya que una señora estaba pidiendo dinero para su hija con cáncer y resulta que luego la vieron comprándose ropa del Michi Bazar con lo que había recolectado. Estaba pagando sus cositas porque compró cositas en el Michi Bazar. Tan solo imaginen la molestia de Jerry, bien buena la doña. Entonces agarró la doña y ya, le dio, miren, le dio culo, le dio culo, se le hizo así, el fonillo se le hizo así. Porque no solo era eso, debido a que la influencer estaba logrando lidiar con la cantidad de personas aglomeradas que estaban a las afueras del evento intentando entrar a la fuerza. Ya que hasta acabaron con el portón y todos los daños ocasionados corren a cuenta de la Bratz Jaroncha. Había personas tirando el portón, o sea, destruyeron el portón del salón y ahora tengo que pagar por eso. Se brincaron las bardas, destruyeron las paredes. Pero antes de seguir, la señora Patricia, a quien exigió Jerry por haberse gastado el dinero que le dieron en ropa, había estado a las afueras diciéndole a la actriz Carolina Rincón que no la dejaban entrar y que ella no sabía por qué. ¡Ay, Dios! ¡Esas son puras mentiras! Y es que la mexicana se enfadó y les dijo a todos que la sacaran porque esto no era posible. Agarré el micrófono y dije, encuentren a la señora que está pidiendo dinero y la sacan a la verga. Incluso la Jerry la buscó de mil maneras para decirle que saliera, porque se buscaba era ayudar a los gatos y no a las personas. ¡No te quieras tan importante! Y obvio que la encontró cara a cara después de haber gastado todas sus cositas. Y yo de, ¡ah! Le dije, pues ya retírese. Me dice, déjame termino de pagar lo que compré para el Michi Bazar. Porque al parecer recibió bastante ayuda por parte de los presentes y lo único que hizo fue hacerse la víctima y usarlo hasta para tatuarse como la ven. Fue tanto el caos que se avecinaba que la gente estuvo esperando desde el día anterior para lograr entrar a comprar y ver a Jerry Muir. Y claro que esto le causó indignación a la mexicana, ya que no existía espacio suficiente donde se pudieran acomodar y estaban dejando sin visibilidad la entrada de tal sitio y con lo de la señora pidiendo unos pesitos fue el límite. ¡Ay no! Yo en serio nunca había conocido una persona tan descarada en mi vida. La verdad es que después no le quedó otra opción a Jerry Muir que cerrar las instalaciones y suspender el evento para evitar algo peor. Aunque siempre los comentarios contrarios no faltan, ya que decenas de asistentes dijeron que presuntamente hizo falta organización y seguridad en el bazar. Realmente hubo muchas cosas que no tuvieron por qué pasar y créanme que no se trata de seguridad, porque seguridad sí hay, pero no es suficiente. Pero ahora es tu turno de opinar. ¿Sabías que Jerry Muir estaba molesta con esta señora? ¿Qué piensas de todo lo que sucedió? Yo soy Jocelyn Sánchez y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!